Maxine Goodside sigue sin resolver su problema con Ana María Alvarado y cada que ella sube una publicación a redes sociales, los ataques son, bueno, devastadores. Le dicen de todo. La verdad es muy espantoso ver toda la cantidad de comentarios negativos que recibe. Evidentemente estamos en una crisis de imagen de la reina de la radio. Maxine sigue sin resolverlo y los ataques continúan.